What it really means to live like golden Yeah we're golden baby we're golden They're about to see it shine, just we're golden Don't settle down, my tech's golden, scream You know better than that, I come around when you must expect me I'm sitting at the bar when your class is empty You reckon that the song's coming on, affect me I need to be alone like the way you left me Start calling Hey, hello, how are you? 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 How are you doing? How are you doing? In this video I'm going to be trayendo Una review Más bien ya les había Bueno si, ya les había dicho que iba a ser esta review Que pues Digamos que ayer, porque Yo digo que mañana va a subir este video Este video estoy decido después de que termine El directo, ya que pues Ese era una prueba y a ver si les gustaba Que pues vi que un men Me dijo que, bueno el Mystic me dijo que Tenía 4 likes, no? Así que pues Voy a subir este tipo de Contenido de este juego más bien Ya sea trucos Y otras cosas, no? Lo que yo quiera Pero voy a subir este juego Que esta chido más bien Pues digamos que si esta chido Porque si esta chido Es como una copia de GTA No digamos que es copia porque tiene lo suyo Tampoco no es todo copiado Pero pues bueno El juego se llama Payback 2 Este, es un juego ejido Que pues es casi Lo mismo que el GTA Que puedes hacer lo que quieras Puedes matar gente Como aquí se mira Pues aquí, no? Así que pues bueno, este Ese es el juego, la verdad se lo recomiendo Esta es más que nada la review De que pues si tiene lo suyo Aquí viene este La campaña, el modo historia, el modo multijugador Los desafíos Que estos desafíos Son cada, digamos cada hora Cada día, cada semana Que estos Este, aquí viene como un ganador Creo O sea, la La mejor persona que tiene Digamos este La puntuación Y yo llegue a tener A ser el número uno Como, o sea En una hora de No me acuerdo que horas eran Pero si era noche Así que Pues bueno Este, como ven Aquí esta persona Es la que llegó En cada día O sea En este día llegó En el número En top 1 Y aquí viene entonces Este número 5 no más Pero 397 Pues Jugaron Y aquí también viene El anterior Así que pues bueno Este es lo que digamos Que son los desafíos Tenemos el modo campaña Que pues Es lo primero que puedes hacer Digamos así Que pues bueno Yo no tengo desbloqueadas Tanto Verga Si clica en una Aquí así que Pues bueno Tenemos aquí Las campañas Que son como Casi todas estas cosas Que son para Hacer misiones Más que nada Tenemos Ya lo que he comentado Que es el modo historia Que pues son así Como misiones De que tienes que matar Tanta gente O así no Y tienes que llegar A tanta cantidad de money Que pues digamos Que ese es el objetivo Y así ganas no Así que pues bueno También tenemos El modo multijugador Que aquí tenemos El modo rápido Que si le das click Te manda una partida rápido Así en cualquier servidor Y así también tenemos El modo de publicar Que vienen siendo Los servidores Aquí vienen Todas las personas Que son Digamos El multijugador En donde Si El multijugador Y aquí tenemos Los servidores Que es Estados Unidos Europa Asia y Japón Casi pues en este Se ha recomendado Porque pues En otros Pues casi no hay Tanta gente También tenemos El modo de desafíos Bueno de esto Ya lo había comentado Y tenemos el modo Definible Que pues este es como Digamos que puedes crear Tu Este Digamos una Algo Digamos así Así que Pues bueno aquí tenemos Los modos de juego Que es Pelea Guerra de bandas A por el botín Rey del mapa Conquistar Carrera Sprint Esta que no se como Como decirla Y desmadre Este es Pues quien sabe Pero Pero este En este que no se como Se llame Bueno si se pero Quien sabe que diga Este dice Que Pues el ultimo Que quede Va a ser el que Osea el ultimo De la carrera Porque es una carrera Va a ser eliminado Y así Sucesivamente Hasta que no nos quedó Bueno El de pelea pues ya saben El de guerra de bandas Pues también es una pelea Pero de bandas Cena por el botín Es como Para los que juegan Minecraft es como si fuera Un captura la bandera O algo así También tenemos El rey del mapa Que digamos que es para Conquistar zonas Obviamente Tenemos conquistar Que este Este es de equipos Y el otro El de rey del mapa Es lo mismo Pero tu solo Contra los demás jugadores Tenemos carrera Que pues Como lo dice Pues es carrera Tenemos Spring Que es lo mismo Que carrera Pues eso es lo que yo creo Porque no tiene nada Bueno Creo que este nomas Es uno Y esto pues Pues quien sabe Tenemos este Que ya se los había comentado Y el de desmadre Este Solamente juego A una persona No puede haber dos personas Solamente no hay multijugador Obviamente de este Donde pues Digamos que puedes hacer Lo que quieras Pero También puedes conseguir puntos Digamos porque Hay una cantidad de puntos Que tienes que hacer Puedes ir Matando gente O haciendo misiones Y estos son Los diferentes ciudades Que es The Big Free O algo así Freezer Tenemos Allegro City Destra City Metropolis The Down Urban Urban Quien sabe que House Park Freedom City Que es el repollo El que todos juegan Los Franco City Y Corona City Bueno pues Estos son los Digamos los mundos Los mapas Tenemos aquí Los distintos vehículos Que es un mundaneo Un Pug Un Portia Un autobús Vapur Vapur GT Ford Quien sabe que es Furgón Limo Coche de policía Scooby Un tanque Evo Taxi Furgón de helados Furgón de carga Que no creo que ese es Ah bueno Es uno de carga Un coche de fórmula Un helicóptero Pug de carreras Camión Furgón de squad Que es como Sepa Pero si se que es Pero no se como explicárselos Camión para RC Que es así como El de las noticias Coche a cohetes Vapur GT Este que digamos Que es un Lamborghini Y Rambler Rambler Esa cosa Y pues bueno Aquí tenemos Las Armas Que son A ver Déjame ver Armas Tenemos la escopeta Granada Metralleta Lanzallamas Misil Láser Torreta automática Y bomba de RC No son muchas Pero Este Quien sabe Si agreguen más Porque en la última Pero pues son buenos Así que pues bueno También tenemos la opción De caracterizar Este nuestro skin Que viene siendo Pues así Yo tengo así Aquí le podemos poner La construcción Altura Anchura Complexión Piel Y pelo Tenemos aquí la ropa Que es pantalón Camisa calzado Y tipo de camisa Tenemos las armas Que aquí la pude cambiar Osea digamos Como que el fuego Lo puedes cambiar De colores En este caso pues El default Es naranja Y el que todos usan Es el arco iris Ya que cuesta más Y se ve chingón Y tenemos Pues ya Así Así que pues bueno Este Digamos que aquí tenemos Las opciones También puedes cambiar Los controles Los gráficos Que pues Si tienes un celular Bien chingón Te puede correr A todo A todo Que es bien full HD Que digamos Que te corre así Como si fueran gráficos Del GTA V Un poquito menos Pero pues bueno Está muy bien A mi me corre así Que pues Se ve bien Así que pues bueno Ahora ya que les enseñe Digamos como las opciones Vamos a lo que es Y vamos a jugar Este Un mapa La verdad No se pues Ni cual Pero pues bueno Voy a entrar a una partida Así que nos vemos En la partida Así que pues bueno Ya he entrado a una partida En este caso Este mapa se llama Freedom City Lo puse en aleatorio Y estamos en un modo De conquistar Que pues es de teams Creo que si es de teams O si no 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 Que shingos Ah si Osea nomas aquí Es conquistar Que nomas son dos personas No sabía eso Pero Pues bueno Aquí tienes que capturar Estas cosas Así que pues bueno Así se ve más Más o menos Digamos A lo que me corre Pero les voy a enseñar A ver si no explota esto Les voy a enseñar Como se ve a full A ver si no No me explota A ver Madre mía Creo que casi me explota eh Aquí ve Bueno Me va lag Y ya les digo que Está muy difícil de lag Pero Mira como se ve Osea se ve Chingón eh Nomás que pues yo no lo uso Yo no lo uso Porque Porque osea Osea mira Es lag que tengo no Osea De hecho no me da Bueno Si me da lag Y aparte que estoy grabando Y pues se ve Shido eh Pero Eso si Si tienes un celular De gama alta Pues Tal vez si te Corra Así Que te vaya fluido Pero mira Osea se ve genial eh Aparte Esto ya no lo había probado Pero Se ve genial eh Osea Se ve bien Chingón Te lo digo En serio Así que pues bueno Esto lo digo Diría que esto sería Toda la review Yo te enseñe todo Este link de descarga Está en la descripción Bueno de hecho está gratis En la google play Osea que pues Nomás buscas payback 2 Pero yo te dejo el link Directo a la google play Para que no andes buscando Nomás salto la publicidad ya no Osea que te cuesta Así que pues bueno Este Espero que te haya gustado La verdad Yo tengo mucho lag Porque pues Aparte de que estoy grabando Tengo gráficos muy altos Pero Me corre bien Si le quito Esta cosa de asombrado Que Para los que juegan Mecraft son las shaders ¿No? Pocas palabras Vamos a quitarlo A ver si me deja Madre mía Que si no me deja Ahí está ya la quería Y pues bueno Tampoco no se ve tan mal Tampoco no se ve tan mal Así como Pues sin nada Sin shaders Por así decirlo Así que pues bueno Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Como ven Pues ahí está la poli Que no de hecho No me hace nada Bueno ya Así que Espero que les haya gustado El video No olviden compartir Suscribirse al canal Y nos vemos En otros videos Adiós Adiós